Quien ves en imágenes es Philip Markoff, nacido un 12 de febrero de 1986, se crió en la pequeña ciudad de Sherrill, Nueva York, sus padres se divorciaron cuando estaba en la escuela primaria, Markoff se quedó con su madre, mientras que su hermano mayor se fue a vivir con su padre, que era un dentista en la ciudad de Siracusa, Philip tuvo una infancia bastante buena, sus padres se preocuparon por él y su hermano, además de ello siempre estuvieron muy bien consentidos, durante la secundaria Markoff fue un alumno muy ejemplar, él era un chico muy inteligente, audaz y bastante popular, les gustaba mucho vincularse en distintas actividades estudiantiles, además con su gran tamaño y potente físico, le gustaba practicar fútbol, fue un fuerte competidor en bolos y también le gustaba mucho el golf, académicamente Markoff fue muy en serio con su educación y preparación para su futuro, algunos de sus logros incluyen ser un estudiante de honor y un miembro de la sociedad nacional de honores, básicamente el futuro de Philip parecía ser brillante, después de la secundaria fue a la universidad de Albany, donde mostró un intenso deseo de sobresalir por el resto de alumnos, tomó diversos cursos adicionales y se graduó en tres años con una licenciatura en biología, Markoff simplemente era un chico muy poco sociable, apenas era reservado con sus amigos, pero en cambio con las mujeres era un joven muy torpe, en su juventud estudió mucho y trabajó como voluntario del hospital local, una de las cosas que le gustaba hacer era jugar al póker con sus amigos, lo tenían como un gran jugador pero a veces tenía muy mal carácter ya que no era muy buen perdedor para el juego, en el año 2008 conoció a una chica llamada Megan McAllister en el hospital en el que se ofreció como voluntario, la chica era muy atractiva y amable, era dos años mayor que Markoff, ella le pidió una cita en la que él aceptó felizmente, desde ese momento comenzaron a salir con regularidad y se convirtieron en novios universitarios, después de graduarse en la universidad ambos se trasladaron a la ciudad de Boston, Markoff había sido aceptado en la universidad de Boston de medicina, en cambio Megan también planeaba ir a la misma universidad pero únicamente sería aceptada en la universidad de Saint Kitts localidad costera, el 17 de mayo del 2008 Markoff le pide matrimonio a McAllister y ella muy emocionada acepta, continuaban centrados en sus estudios pero a su vez muy felices y ansiosos por los planes de su boda, la fecha fijada para la ceremonia era el 14 de agosto del 2009, habían grandes expectativas en torno a la boda, tenían planes juntos y además Markoff pretendía hacerle un regalo sorpresa a Megan, aparentemente todo iba perfecto pero había un detalle que era que Markoff estaba en deuda por 130 mil dólares y su vida era a base de crédito, incluso los últimos 1.400 dólares que pagó en su alquiler era dinero prestado, su vida estaba suspendida por un hilo, siendo que muy temprano se acabaría derrumbando por completo, en el mes de abril del año 2009 la policía estaba investigando dos delitos en simultáneo, uno de ellos era el de Trisha Leffler, que el 10 de abril fue robada a punta de pistola en el hotel Westin, por un sujeto que supuestamente respondió a un anuncio erótico que había publicado en la página web Craiglist. Cuatro días más tarde, o sea el 14 de abril, Juliassa Brisman fue encontrada asesinada en la puerta de su habitación del hotel Marriott Copley Place, tenía una cinta en una de sus muñecas con el nombre de Andy, que también en teoría se habría puesto en contacto con ella, a través de un anuncio de la web Craiglist. Un detalle a remarcar es que las cámaras de vigilancia de varios comercios, incluidos los hoteles donde se alojaban las víctimas, captaron un sujeto que por su fisonomía y vestimenta coincidía ser la misma persona en ambos delitos. La policía investigó a fondo la web Craiglist y logró conseguir el teléfono y el correo electrónico asociado a la cuenta de Andy. La noticia saltó a la luz en muy poco tiempo y los principales periódicos de todo el país lo titularon como Craiglist Killer. Las autoridades emitieron un comunicado sobre el crimen y publicaron las fotos de vigilancia del hotel que las cámaras habían captado a dicho sospechoso. El 16 de abril, una joven llamada Cynthia Melton fue atacada por un hombre en un Holiday Inn Express en Providence Road Island. El sujeto aparentemente se habría puesto en contacto con ella a través de un anuncio que había colocado en Craiglist. Nuevamente, la policía sabía que las imágenes capturadas en las cámaras de seguridad del hotel coincidían claramente con el mismo hombre que las autoridades de Boston estaban buscando, apodado como Craiglist Killer. Precisamente, el 18 de abril del 2007, los investigadores consiguen rastrear los correos del usuario que se hacía llamar Andy en la página web de Craiglist, y logran conseguir cierta información muy valiosa. Entre uno de los datos aparecía el nombre de Philip Markov, además de eso pudieron localizar la dirección en donde vivía. La policía cuando llega a su departamento con una orden de arresto e ingresa a él, Markov no se encontraba allí. Pudieron recaudar alguna de sus pertenencias, pero su identificación no estaba en la casa. Los investigadores buscaron por Facebook alguna pista que los llevara más cerca de él. Revisando la red social, se encuentran con una página que Meghan había creado para publicar sus fotos de la boda. En ella, la policía se entera que Markov era un estudiante de medicina de la Universidad de Boston. Como método de verificación, los investigadores sacaron una copia de la foto de su carnet de estudiante, para compararlas con las imágenes de los videos del presunto sospechoso que tenían entre manos. La policía decidió formar un grupo de vigilancia las 24 horas, exclusivamente para seguir el rastro de Markov. Su seguimiento los llevó hasta un supermercado de BJ, por lo que Markov no tocó ningún objeto del comercio, ya que sus huellas podrían ser una pista clave en la investigación. Los investigadores que los seguían pudieron sacarle fotografías claras y en buena calidad. Algunas de ellas fueron enviadas para que las vieran dos de sus víctimas que consiguieron escapar. Una de ellas era Cynthia Melton y la otra era Trisha Leffler. Ambas mujeres, consiguieron en que la persona que veían en la fotografía era el mismo sujeto que las atacó. El 20 de abril del 2007, Philip Markov y su reciente prometida Megan McAllister viajaban en su vehículo rumbo al casino de Foxwood, cuando en ese momento la policía los saca de la ruta 95 y Markov es arrestado por el asesinato de Yulissa Brisman. Su esposa Megan estaba en un estado de shock sin poder comprender lo que estaba sucediendo realmente, en la que insistentemente le rogaba a la policía que estaban cometiendo un error. Posterior a su arresto, tanto Markov como Megan fueron interrogados por los investigadores, mientras que ella respondía sin dudar y con claridad a cada una de las preguntas de la policía, él respondía de una manera muy indirecta, tratando de evadir la propia pregunta que se le estaba haciendo. Megan confiaba plenamente en Markov y seguía creyéndole todo lo que él le decía, hasta que las autoridades divulgaron la evidencia que fue descubierta en su departamento. Algunas de las evidencias incluían un arma que fue encontrada dentro de un libro vacío de medicina. Phillips había comprado en Nueva Hampshire una nueva licencia de conducir a nombre de Andrew Miller, y esa misma licencia se le encontró encima en el momento de su detención. Sus huellas también se encontraron en el documento de compra. Las balas del arma que tenían su poder coincidían perfectamente con las del asesinato de Brisman. También hallaron la misma cinta que utilizaba para colocarles a sus víctimas después que las mataba. Le encontraron dentro de su computador portátil fragmentos de comunicación con Julissa Brisman. Además de todo eso, se le encontró diversos celulares desechables de marca TrackPhone, que eran utilizados en varias llamadas para contactar a sus víctimas. Dichos teléfonos habían sido comprados en febrero del 2009. Para sorpresa de Megan, que creyó en sus palabras hasta el último momento, la policía encontró dentro del colchón de su cama 16 pares de bragas, dos de ellos pertenecían a Leffler y otros dos que también fueron robados le pertenecían a Melton. Los 14 pares restantes jamás se lograron identificar a quienes les pertenecía. Al saber esto, los investigadores sospecharon que quizás habrían más víctimas involucradas en el caso. El 21 de abril del 2007, Philip Markov fue acusado del asesinato de Julissa Brisman y otros cargos más, como robo y delito con arma de fuego. Su fianza fue denegada y fue enviado a la cárcel de la calle Nashua. El día 23 de abril, Markov intentó suicidarse ahorcándose en su misma celda con cordones de zapatos. Fue trasladado a la enfermería y se le colocó vigilancia de suicidio. El 24 de abril, fue visitado por sus padres y su hermano Jonathan. Una de las pocas palabras que le dijo a su hermano fue Olvídate de mí. La cadena de NBC News a través del programa Today menciona que Markov solicitaba a travestis en la página web Crylist. La conductora del programa Today, llamada Jeff Rosen, entrevistó a la víctima que siempre quiso mantener su anonimato y hablaron sobre su experiencia con el acusado Crylist Killer. La persona anónima dice que Markov tenía una cuenta de Yahoo con una dirección de correo electrónico apodada como Sex Addict 5385. Dicha cuenta usó en la primavera del año 2008. Ambos intercambiaron correos electrónicos y Markov le envió fotos explícitas. En enero del 2009, los investigadores también encontraron pruebas referente al usuario Sex Addict 5385 dentro de su computadora. Además, él usó su correo electrónico para registrarse en un sitio web de BDSM. Básicamente, es una comunidad web en la que se especializa en estilos de vida alternativos. Markov en dicha comunidad habría creado su cuenta en la categoría de travestis, donde aparece como un nuevo usuario y algunas de sus preferencias sexuales figuraban como que él era un usuario sumiso. Entre tantas publicaciones bizarras en su cuenta, había algunas que mencionan que él le interesaba usar collares, correas y estar con un travesti. El 29 de abril, Megan y su madre visitaron a Markov en la cárcel. Él vestía una túnica de suicidio llamada también como Manta Farguson de seguridad, que se les proporciona a los presos que están bajo vigilancia de suicidio. Megan pasó alrededor de 25 minutos hablando con él. Ella rompió su relación con Markov y le dijo que probablemente jamás lo volvería a ver. Él casi sin palabras, lo único que pudo decir fue, lo siento. Al día siguiente, Markov intentó suicidarse nuevamente, utilizando una cuchara de metal afilada para cortarse sus muñecas. Lo hizo, pero poco daño se provocó. En junio del 2009, Markov tuvo la última visita de Megan. Ella lo visitó para contarle cómo le estaban yendo sus planes para ir a la Universidad de Medicina. El día domingo 15 de agosto del 2010, fecha en la que haría aniversario de su boda, Philip Markov se suicidaría cortándose las principales arterias de las piernas y el cuello. Se había tragado papel higiénico para evitar ser resucitado, y además se envolvió con sus propias mantas de tal manera que no pudieran hacer nada por él. Definitivamente, esta vez estaba decidido a morir. En total fueron halladas más de 120 piezas como evidencia que se le encontraron a Philip Markov en su contra. Si tienes alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gusto el video deja tu like, compartilo y muy importante suscríbete para no perderte ninguno de los videos. ¡Suscríbete al canal!